... Los vecinos dieron su opinión sobre la obra de pavimento de la calle Francisco de las Carreras entre Mar de Jó y Nueva Atlantis. Cuando me vine ya estaba la obra de la cloaca, del gas, por eso vine, porque ya tenía todos los servicios. Y ahora, bueno, lo del asfalto me parece bárbaro y los chicos se están portándolo más bien para terminar esta obra. Y me parece bárbaro lo que está haciendo el intendente. Siempre lo apoyé en todo, yo así de hablar, inclusive te digo más, cuando por internet, por el Facebook, mando algún mensaje o algo, me responden correctamente, sin... O sea, yo estoy contenta. Para nosotros es un alivio, una cosa es salir sobre asfalto, a pesar de que tengamos que hacer esa bajada, y otra cosa es los pozos que se nos hacían antes, en la arena, con los colectivos, con los camiones, mucho tránsito y una calle de arena que se aflojó, que cuando soñaba nos costaba muchísimo salir. Los que venimos, yo hace unos cuantos años que vivo acá, pero los que venimos de vivir en Buenos Aires, sobre asfalto, venir a la tierra te cuesta un poco, ¿viste? Pero bueno, ahora ya con esto estamos hechos, hechos, la espectacular, para nosotros espectacular.